Una vez más. Aquí está una vez más con Raúl. Humberto. Están viendo su colección. ¿De qué es esa colección, amigos? De Acorralados. A ver, ahí déjala. En lo blanco, en lo blanco, para que se vea mejor. ¿Qué es la colección? Pelos. Bellos. Cabellos. Beños. A ver, esta película... Ahí viene Agustín. Acorralados. Él es nuestro director. Acorralados. Ahí está la directora. ¿Para qué te pones en películas? ¿Qué pasa, Agustín? ¿Qué vamos a hacer? Platícanos de lo que vamos a decir. Vamos a filmar la película. Acorralados. Acorralados. El cine mexicano con Polito Jiménez y Humberto. Con Valentín Trujillo. Jorge Loco. Se queda, se queda. Se queda. Se queda. Se queda. Se queda. Ahorita que no se nos va el cabrillo ¿Dónde está la droga? ¿Dónde está la droga? ¿No hay problemas jefe? ¿No le oyes bien? Que si no hay problemas jefe No hay problemas Lo logramos derribar y usted llegó a tiempo No hay problemas jefe 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 ¿Por qué te ríes? ¿Por qué traía esa hierba? No hay problemas jefe Ya vi Las circunstancias Ya tenía las circunstancias ¿Ahora qué le van a hacer? ¿Y todavía se ríe? ¿Y todavía se ríe? ¿Y todavía se ríe? No hay problemas jeje Está bien Un saludo a su familia cuando menos Díganme unas palabras Queremos ríe Tienes cáliz hermano Ya no pinjas Ah, porque aquí estaban las pastas ¿Eh? Todavía traía más jefe Le estoy sacando la sopa Bien jefe, bien jefe Esto va para narcóticos anónimos Ah, o sea que usted también le entra ¿no jefe? ¿De cuál le toca? Estoy también lento a esta cosa ¿A qué cosa? ¿A qué cosa? ¿A qué se cayó cannabis? Moche de cannabis Puta maestro Moche con Ale Bueno pues ya nosotros regresamos Estamos internados en un bosque En un bosque de coníferas amigos En un bosque De coníferas Aquí por No se da Diego Rivera O sea A ver Unos especímenes Naturales Como este Es La hoja de la marihuana Crece Y se reproduce Aquí En estos tumefactos Hoyos de las hojas comunes ¿Alguien dice mi nombre? ¿Qué pasó? No ¿No están hablando? ¿Nos hablan? ¿Cuando ya van? ¿Qué onda señorita? Por el comercial o qué es Coca-Cola Era por la Coca-Cola Coca-Cola Es que nos Ya nos Ya no Daniel, cámbiale la pila ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La neta Yo me salí de mi casa Y ya no soportaba a mis padres Y la actitud de mis hermanos De mi abuelita, ¿no? Que me decía Ven, tecito Te voy a hacer tus besitos Pero, ¿cuál? Me hacía mi Mi té de hierbas Desde ahí empecé a tomar el fin Me servía chocolate Me servía soya Y una vez me dio peyote Que chaval Y yo me sucede María Y mejor me fui con mis cuates Pues también le hacían a mí eso Y pues yo le empecé a hacer Creo que Que está muy bien Que está muy bien Porque No sales en la tele Y se puede demostrar marcas Y no de qué Yo le decía aquí a un cuate Se llama Raulito Que se viniera tu madre Que se viniera tu madre Número cuatro Igual Dílelo A la hierba Pero si a la buena A las buenas A las buenas Tú sabes cuánto Tú sabes todo todo Si no se te acomoda Es que te lo acomoden Porque chaval Me cuesta trabajo Acomodártelo ¿Cuántas veces no te has machucado eso? Cuando vas al baño Te machucas con la bragueta Te le reparo Mejor acomódatelo Duele gacho Tengo un cuate Que se le cayó Se le cayó Ahí en el cierre Qué pero no Acomódenselo Es una buena forma de acomodarse Mirándoles La neta La neta Esto es un guion Soy actor Pero Me cae que esos de Televisa Son los más drogaditos Me dijeron Cabrón Que hay un casting acá Cabrón Que para una comercial De Que dile no hablar Chale Y vas por la lana ¿No? Y llegas Y órale Cuando En plena grabación El pinche camarógrafo Ahorita Se está dando su pasón También el director A ver Espérate A ver Es un pasón ¿Qué? 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 Pásalo Tengo que decir más cositas ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese güey? ¿Qué? ¿Ese güey? ¿Qué es? ¿Qué? 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 Este cuate estudia ahí en la escuela, y está ahorita en el parque, esperando a que acabe estas pendejadas, va a irse a su casa a comer, para que su abuelita le haga su té, y dile no a la droga, pero es así. Ya te estoy filmando. Estamos aquí, una vez más, una tarde asoleada, y con los muchachos del estad, nos salimos aquí a reventarlos, bueno, la neta, no están para saberlo, ni yo para disfrutarlo, pero pues, ¿cómo sale? Si pasa el camión repartidor, pues aquí, todos le entramos. ¡Suscríbete al canal! Soy el maestro burrutangio. Me va a hacer una limpia. Uy, uy, uy. Uy, 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 coji. Coyi. Coyi, coji. La cámara borracha. Ya no vuelvo a chupar. Mira cómo estás ya. Mírate nada más. ¿Qué te pasó ahora? Me fue Garibaldi. ¿Y a poco ahí le entraste? ¿A qué, cabrón? A todo. Al burlesque. ¿Te metiste al burlesque, verdad, cabrón? Me metí ahí. No me acuerdo ni del nombre. Estaban bien las putachas. No, no. ¿Qué pasó? Más respeto que mi hija, vaya. Algo inhumo. ¿Es para redoblar? Esto todos creen. Fíjense. Hemos hecho un descubrimiento teológico. Teológico. Este... ¿Cómo se dice? Paleontológico. Todo mundo cree que esto es una hoja, pero es una huella de dinanosaurio. Vean ustedes. No me pueden decir que no. Lo que pasa es que se han hecho fósiles y este es un árbol de fósiles. Los paleontólogos deberían de tomar conciencia. Y, pues, hacer algo al respecto, ¿no? Pero, pues, ya ven. Siempre se dice, aquí va, aquí murió. Aquí vemos. ¡No me va. Se acogaría. Aquí vemos... Muchachos. Muchachos,, no llaman calzones. Sí. Ja, 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 ja. Ahí vemos los calzones hurrados. ¿Qué pasa? ¿Estás en mano? Sí, güey. El pozo de los deseos. ¿Juan? Tiró basura, señora, en el parque. Lo cachamos en flagrante. Nada, nada, nada. No se echa a correr. ¿Qué va a hacer, muchacho desgraciado, infeliz? ¿Y qué pasa, don Don Hilario? Está más caliente cada día. Está bien térmico, don Hilario. Siempre más, cada vez. ¡Puta madre! Aquí vemos la comida. Saluden. No, no les cierren, no. ¡No! Bailen rap. Bailen rap. Bailen rap. ¿Qué pasa, para que aquí pase un efecto chido? Rápido, que el picholón me está matando, cabrón. Ya te quedaste ahí. ¡Sácame, cabrón! Póndelo, conmigo. Ya voy para afuera, eh. Levante, no sea madre. No lo vayas a dejar caer. Este muchachos... ¡Ey, ey! Amigos, estamos una vez más aquí en el ciudad. Pero, en esta ocasión, les vamos a... ...a decir... ...que saldo, ey. Si ya se va la cámara, me está muy bien, no es poquías. Ya no la vamos a tener ola así. Entonces ya se ha firmado muchas cosas, hasta cosas... ...muy cosas. ¡Santú! 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 ¡Ay! Más palabras de despedida. No. ¿Por qué? Estoy muy agradecido. ¿Quieres que gritar? Quiero agradecerle principalmente a mi padre, que me han apoyado mucho, gracias al señor Raúl Velasco, su majestad me inclina, no soy digno de verlo a la cara, que nos está viendo esta oportunidad, de que no nos acompañen los curas, los tirantes, bueno hasta ahorita nos hemos salvado, hemos hecho cada pendejada, la filmación del metro, van a ver que tal va, y saludos a Yemi, que nos va a estar viendo ahorita, queríamos hacer un mejor video contigo, sin modo nos tendremos que conformar con su clienta, un saludo, un saludito a Amparo, que anda por aquí, Amparo, pues si, en pocas palabras que nos la hemos pasado muy bien con todos ustedes en esta serie de video canales, que son 7, no son menos, 6, 6 videocassettes, 6 con el erótico, ahora Andobas y Don Teofilito, ¿Ya comiste Agustín? No. ¿Ya comiste Camarán? No, no he comido. No, 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 no. ¿Cómo es eso? No, no. No. No, no. Te quiero. ¿Cómo es eso? ¡Ay, amulo!